Me gustaría igualmente Revisar videos Del Del Tiny O si tienes algunas partidas guardadas White que nos puedas compartir Dale Es muy sencillo Hay que huir, matar Moverse Y eso es todo El primero que muere es Marica Como dice el puto El que muera Primero Muévanse Muévanse No se queden No me gusta el verde El equipo verde se confunde con la maleza Nos reagrupamos Todavía hay Minotauros de este lado Pueden notar la ansiedad de mis severos clics Deberos y repetidos clics Deberos y repetidos clics Bueno, puedo quitar la música A ver si uno escucha muy fuerte el juego Muévanse Que no los maten Muévanse Un hero Un hero Ah no, que no corrías Ah no, que no corrías En teoría los arqueros Bajan más Desde las colinas Bajan más vida Respeta mucho La gravedad De Del planeta Le voy a bajarle más A la A la quimera A la quimera Esas que eran Sí, solo es mi crear Exacto No tiene más chiste más que mi crear Cosa que hacemos en cada partida Lo mejor posible Hoy sí está muy fuerte la música Yo creo que le voy a bajar tanto al juego ¿Se escucha mi voz más fuerte? O el juego O se escucha bien Díganme Porque yo escucho demasiado fuerte el juego Estas para qué eran Recuérdame Recuérdeme Si alguien lo sabe Díganme Díganme No pasa nada No pasa nada Está fuerte tu voz Pero Ah, tu voz está aún más Ok No tengo reserva Para usar la planta Se recarga rápido Ah, ok A ver ¿Es la planta? ¿Es la planta? Como tal Creo que ya se actualizó Creo que ya se actualizó la versión Porque cuando Ajax nos la presentó hace varios meses Ya la teníamos guardada Ya la teníamos guardada A ver la versión se actualizó Venga Cuidado No, el azul se va a morir Muévete Muévete El azul Quien es El Ajax Muévete Es Última unidad, nadie le atina Automatitas Y ya estás También son serpientes como tal Así que cada quien tiene sus Sus poderes especiales ¿No? ¿Qué es lo que? Oye, te vas a morir ¿Y a qué hora sale Rugal? Madre mía, mejor ni digo Ya tuvo la música y eso no es bueno ¿Hombras? Y las sombras sí son fuertes Son resistentes las sombras ¿A dónde vas? Por este camino Por el camino del saber Alguien tenía un poder para avanzar rápido, ¿no? Alguno de los cuatro A ver, no sé si les llega a todos Yo creo que recuerda había un poder así Nos van a rodear Te vas a morir en la tonita A hero has fallen A ver, no sé si les llega a los Y poro fras 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 Tú lo smoché Y poro fras Y poro fras Y poro fras Y poro fras Un héroe se ha caído. 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 También oyen de ti los enemigos. Un héroe se ha caído. Somos unos arqueros muy prósperos. Un héroe se ha caído. 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 Oh, pobre Vengador Yo ando de Vengadores Ayer fui a ver Deadpool, ya la fueron a ver Deadpool contra Wolverine Digo, sí contra Wolverine Pero atínenle, chavos Y si te detienes un poquito Cegado otra vez No pasa nada, queda una unidad Skopos? No pasa nada, queda una unidad No pasa nada, queda una unidad Ok Sí Bonito, quítate ahí Skopos? Sangre Hola Qué rápido es Tengo miedo Oh, sí baja bastante Mira cuánto le bajó Moveros, moveros ¿Qué? Ok Atrévete a acercarte Atrévete, atrévete Vamos a transformar Uy, este tiene 10 mil de vida Y eso sí Pos Y sacó ancestros para su beneficio Es que si no me detengo un poco Me van a Me va a tardar en matar los siglos No, no No, no Huye, huye, huye Ok Igual no No había que matarlos Ah, me convirtió en una unidad En un En un En un En un bicho Con permiso Con permiso Con permiso Con permiso Y se regenera la porquería Ya la tenemos atrapada Bueno, casi Ya casi se muere Ya casi se muere Ya casi se muere Mantengan y sostengan Receso Bueno, yo traje sandwich ¿Ustedes qué trajeron? ¿Ya no tienes miedo? Ya no hay miedo Nosotros te cuidamos Eh, yo traje Yo traje Ah Hace frío Ahora Ya no tengo serpientes Ya no me van a dar serpientes Madre mía Pero madre mía Que se resbalan Eh, ya sé De ahí el chiste Ahí se tropezó No me van a dar escribiendo el chiste No me van a dar Ya muere Ya muere Uy, me baja mucho Me baja mucha vida ¿Quién nada más quedo yo? Ah no Ahí están mis compatriotas Su planta tiene doble función ¿Usted elige invocar la norma en tierra para atacar? Si invocan a criminal agua se cura Ah ¿Y cómo la selecciono la otra? ¿Cómo sabré eso? ¿Cómo sabré eso? Cure Pero mira cómo resbalan Lobos, cuidado Tengo muchas ganas de volverme a jugar la campaña Ahora sí nos están rodeando horriblemente ¿Los Josej? ¿Al rencontre? Que se me dio ¿Qué zabl romp! ¿Qué zablaren? ¿Qué zablamos? ¡Qué bebá ï Otro receso Bien O tal vez debería decir Que los dioses nos protejan Que los dioses nos protejan 20 segunditos Y me reagrupo con ellos acá Iba a poner los ancestros Justo cuando puse al alto fuego Pero que bueno que lo pensé dos veces Esta cura entonces Voy a salvar a mi amigo ¿Qué? ¿Qué? ¿La carnívora se fue entonces? Aquí, péganles aquí Péganles, péganles, péganles aquí Go Déjenme matarlos Para la velocidad Entonces si ya fue modificado Ay, correle gordo Correle gordo Correle gordo Correle gordo Se fue a dar toda la vuelta Bueno, ya está hecho ¿Qué sigue? Más lobos ¡Lobos! ¡Cuidado! ¡Madre mía! Casi me matan entre los dos Creo que hay enemigos Que atacan de rango Y los trolls Los trollcillos Que acabar con ellos primero Si es posible Está bajando demasiada vida Vamos, lo muevo ¿Qué onda es esta cura? Ah, sí, cura Necesito ayuda Sí Ok, esa de la prosperidad Les da más vida Digo, les da más ataque, ¿no? Nos da más ataque Mientras dura Muerte al troll Ok Síguela, prosperidad Síguela Síguela, síguela, síguela No le di ni uno a este Moveros, moveros ¿Qué? Ahora somos más rápidos Ahora somos más rápidos No, me matan Que me matan Que me matan No, me van a matar Me van a matar Me van a matar Corre, corre, corre Correle, gordo Correle, gordo Uy, gracias 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 Muérete Oh, al mismo tiempo Murieron Oh, al mismo tiempo murieron Rápido Buenas Buenas ¿Qué andan jugando? Estamos jugando un mapa Que nos está Presentando Bueno, ya nos había presentado Hace varios meses Ajax El jugador Número uno Es un escenario Que nos está Presentando Y se trata De que eres un arquero Es un modo De solo cuatro jugadores Eres más fuerte Y más resistente De lo normal Pero también Las bestias míticas Tienen su Su chistecito Y el mapa también Hay que sobrevivir Llevamos así Aquí como Bueno, ahí dice 36 minutos Llevamos varias oleadas No sé No sé hasta Qué oleada llegue Pero aquí Estaremos Mi buen Alex Otra vez tú ¿Qué? ¿Por qué será? ¿Por qué tiene mayor puntuación o menor puntuación? Pues mi imaginación no va creciendo arbolitos Para aprovechar mi poder del bosque viviente Que lo aprovechará ahora mismo Porque los centauros van a ser muy letales contra nosotros Y más en número Sencilla esta oleada, ¿no? ¡Muévete, gordo! ¡No! ¡No! ¡Correle, gordo! ¡Correle, gordo! Bien Tuyo un tirón Rapidísimo Desde una colina Matan rapidísimo Pero con las medusas Ya tenía tiempo que no nos mataban a ninguno de nosotros Uy, me van a matar No, me acabo de encerrar Vámonos de aquí No, me mataron Ah Bueno Soy sombra, ¿no? ¿Puedo usar uno de los poderes? Y Ok Ok Creo que se revive hasta la otra oleada O hasta que le sube toda la vida la sombra Creo que hasta que le sube toda la vida la sombra Veamos el espectáculo de cerca Están dando unas palmaditas Como cuando le das un zape a tu hermano ¡Órale, cabrón! ¡Órale! ¡Órale, zape! ¡Uy! Nos van a cagar Cuidado Gain y la interfaz se puede ver Break de 45 segundos Ok Mientras les cuento que Recordarles que subimos Las partidas más relevantes Más interesantes Más divertidas A el canal de YouTube El Profe Beto Gaming Y Transmitimos Las partidas también Simultáneamente En Twitch Y en YouTube Para que Si no pueden en una plataforma u otra Pues Vayan a la otra Y si no Pues después vayan a ver las partidas Las repeticiones Al canal de YouTube Ya cortaditas Ya Lo pides en inglés Dice ¿Qué me dice a mí? Ahí donde estoy ¿Qué dice? Traje tercer lonche Profe ¿Podemos ir a la tienda por algo? Si lo dices en inglés Dice Ay ¿Ya reviví? No, no he revivido Si, en inglés Si no, no Pero pégales Cachetadita Un zape Órale 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 Vamos a darle al vengador Un zape Órale Órale Rezar todo lo posible La voy a revivir ¿No? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí estoy Se me olvidaba Que era sombra Y que no sonaba A mi monito Profe logró unir A las plantas A los zombies Oh, sí es cierto Plantas contra zombies ¿Entienden? Oh, sí es cierto Algo inédito Pero pégale Hay un zombie En tu ladrón Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Muévete 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 Ok Ahora Ahora Si está en el modo crecivo Muévete 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 Me preocupó Más Es el porquería Este No Voy a morir Otra vez Madre mía Nos regeneró La vida Todos Los ataques A distancia Son los más peligrosos Más peligroso Más peligroso Ah, ya no puede Echar las cepillas Por el bordo Por el bordo Vamos amigos No se rindan A la 20 La que sigue 19-20 Es la última Ok Ya casi lo acabamos Ya casi lo acabamos Venga 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 Que si tenía esperanzas En mi equipo Siempre Siempre las tuve El trabajo en equipo Es importantísimo En esta vida Oyeron Perras Muere momia Vámonos No, me quedé atrapado ahí Me quedé atrapado con los árboles No te la creo A ver Vamos a hacer algo Voy a poner mi planta Pero antes Voy a darle a mis compas Voy a poner mi planta Y a ver si me cura Sí, me cura Me cura más rápido Pero se le va a acabar En 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 No, que muy león No, que muy león No, que muy pinche león No, que muy pinche león No, creo que ni me estaba curando ¿Sí? La planta Que me cura igual A misma velocidad Vuelvo a dar otra vez el anuncio Si se pierden las partidas en Twitch o en YouTube en vivo Las partidas más interesantes, más relevantes, más divertidas, más entretenidas Las subo al canal de YouTube El Profe de Reto Gaming Para que lo puedan ver de nuevo Si se perdieron los directos Pueden venir a jugar Lo jugamos por Steam Próximamente estaremos organizando un torneo por Steam Y por Bubly también Y por Bubly también Para los que juegan por las demás plataformas Y pues nada Estamos esperando la llegada definitiva del Retold Ya lo tenemos comprado apartado También ya pueden checar algunas partidas que subimos de Retold al canal El Profe Beto Gaming Por YouTube Por YouTube Estamos transmitiendo también de manera simultánea Síganos por allá también Para que puedan disfrutar del contenido en español Sabe que hay muy poco contenido en español de Asian Mythology Hay muy poco contenido pero muy bueno Y quiero ser uno más que colabore con Pues partidas en vivo Partidas entretenidas, divertidas Para todos ustedes amigos Así que Ahí está el anuncio para que puedan seguirnos A ver algunas sorpresitas más adelante Estamos por hacer los torneos Cuando llegue el Retold Tal vez Veamos que trae de contenido Y podemos hacer algunas otras dinámicas Y en asfalto ese coloso Profe quédese quieto Ok ¿Para qué? ¿Se regenera más rápido si me quedo quieto? Creo que sí, ¿no? Yugee 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 Yulead 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 Un héroe se ha caído ¿Me mataron? ¿No? ¿Verdad? Mejor estar acá Revisando Tengo tarea todavía para mañana y no la he hecho No lo hagan chavos Les hagan su tarea temprano Madre mía Va a ser medianoche A ver Si me voy a levantar mañana Yo creo que sí Porque dormí un ratito en la tarde Y descansé Venga pues Ok Aquí se acaba todo Vamos a darle Vamos a darle chavos Que sí se pudo Que sí se pudo Oh Un prometeo Con sus prometeitos ¡Hépmazo! ¡Hépmazo! ¡No! 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 ¡Hépmazo! MIS ANCESTROS No, mis ancestros están muriendo Nipex, lo siento Ya, ni modo, no pasa nada No pasa nada Hay un chofer De combi que así contesta Bueno, ya no me lo he topado Pero así contesta, es la misma voz Y el mismo tono Dice ¡Nos van a cegar! Preven, preven, preven Preven la trayectoria Prevengan su trayectoria, chavos Alguien me pegó Escuché el fregadaso ¿Dónde vengo? ¿Dónde vengo? ¡Uy! Esa reliquia está muy pesada, oye ¿Esto qué es? La reliquia, ¿para qué sirve? ¿Hay que llevarla aquí? ¡No! ¡Pégales, pégales, pégales, pégales! ¡Linger, p sensitivity! ¡Ameralas, pégales, 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 p minha vez! ¡Ameralas, pégales, pégales, pégales! ¡Pégales, pégales, pégales, pégales! ¿Qué? ¿Ah? Ok ¡Vamos! ¡Vamos, arquero! ¡Tú puedes! ¿Cuáltala? ¡Vamos! Aquí los aguanto, aquí los aguanto Venga, que son unos cuantos golpes Bien, ya llevaron una reliquia Y no, suéltale, olvídalo Siguen saliendo más prometeos, ¿no? Te lo prometeo que sí Muevete, muevete, muevete No, siguen saliendo muchos prometeos Entonces hay que avanzar con las reliquias progresivamente No tiene caso matar a los prometeos Ay, desaparecen las reliquias De dos en dos A hero has fallen ¿Qué hace la luna? ¿El eclipse? ¿Qué es el eclipse? Le dan infarto Oigan No es malo preguntar No sean así Sé que es muy obvio Pero Así es la vida No sabemos todo Mira 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 que me piro con la reliquia No Ay, esa era una oportunidad De avanzar Mira que me piro con la reliquia 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 ¡Vamos! 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 Hoy si baja bastante el pinche titán Pero mira, ya llevamos una reliquia ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 Bien, con esa velocidad Vamos a avanzar bastante bien la reliquia Pero Me están bajando mucha vida Así que Me piro Acércate, acércate Pueden masqueros. Deja mi compo en paz. ¡No, no! ¡No, no! ¡Déjame porquería! ¡No, me van a matar! Me acaban de acorralar ahí ¡No! Si me quedo quieto, me regenero más rápido, ¿no? ¡No, me van a matar! ¡Qué soledad! ¡Qué soledad! No puedo cambiar la cámara Otro dios te impide Ya casi acabamos Ya casi ganamos Última oleada Hay que llevar todas las reliquias al centro A la estatua del centro Todavía no puedo Dos segundos Pues creo que sí la regenera un poquito más rápido Vamos a la mitad Parece que todos están bien No necesitan ayuda Por el momento Con esta soledad No puedo mover la camarita Qué lástima Hay una miniatura ahí El siguiente vídeo Hay un poco más que ella Tenemos que esperar probarlo Mucho cuidado Mucho cuidado Bien, eso pudo haber sido una buena oportunidad Si estuviéramos vivos los cuatro Pero las reliquias se quedaron aquí ¿Cuántas faltan? Una, dos, tres Tres, yo he llevado dos Ya casi, ya casi Vamos a ponerle la planta aquí Ojos Ya les ayudo, panas ¿Ojos? No, siguen saliendo más y más No Correle, gordo No No Si ¿Qué? Que eliminaron los cuantos No, son demasiados Ahora si se pasaron de lanza No No No, estoy a punto de morir No, que muero, que muero, que muero, que muero Vamos por buen camino Bien, gracias Bueno, no están las reliquias Pero Vaya, faltan dos No, nada más Ya las acercamos bastante Eso estuvo cerca Sí Sí Uf Casi un infarto con eso que le pasó Quédense cerca de las reliquias Sí, un infarto Casi me da un ataque Casi me da un ataque Orinita vengo Bye, Naruto No No Hazte en una botella Mal tiempo para la ceguera Amarillo tenía que ser Mal tiempo para la ceguera Ahí no puedo usarlo Es un cachito No, la aleje Vámonos No es posible No, se van a matar el compa Es un cachito 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 Voy a darle guarda Correle gordito, correle gordito Ya no, ya no Vámonos Y ahorita no vendría mal Como son re fastidiosos Regresate gordo No, se mataron al copa A mí también me van a matar Me están rodeando Correle gordo Me salvé Por poquito Qué hielito, no Vamos gordo, vamos Vamos gordo, vamos Vamos gordo, vamos Un poquito gordo Un poquito gordo No, ya vámonos Ya son muchos, oye No tengo idea todavía Pero espero que sea un día donde todos puedan Y si no lo dividimos en varios días No hay problema Estás con el metro los domingos No, no, bueno ya Está bien Está bien Para regenerarnos un poco Tal vez sea un domingo Un sábado Un este Un miércoles Yo puedo los miércoles Todos los días Ya voy a salir de vacaciones Entonces Ya definitivamente de la escuela Pues podría Tal vez cualquier día de la semana A reserva de los Lunes o martes Pero estamos por ver Lo más seguro es que sea Un miércoles O un domingo Bodyblock A ver si se puede Porque Antes te matan Ah no, pero es la sombra Me la reliquia Vámonos No, te vas a sacar todo Plantita Y no se puso la mujer de planta Faltan las dos reliquias de allá Y si dejamos que acumulen de este lado Correle gordísimo Ya ganamos Ya ganamos Voy a sacrificar mi vida No Nada, déjala Déjala, déjala Vámonos, vámonos Bueno, las acercamos un poco Correle corto Correle Acabamos de dejar Los vamos a entretener Con los ancestros Ah, pero ¿Por qué vienen de este lado? Un herido ha fallado No 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 No, regresamos No ¿Qué hago? No puedo hacer nada Estamos perdidos Estamos perdidos Amigos Oh, tal vez no Uy, qué buenas arenas Correle, correle, correle No, de igual manera Uy, ya me regeneraron la vida Excelente Gracias, gracias Gracias, gracias No, despares Venga, una más Una más Bien Queda una más Hijo de la Tu hakuna Matata Hakuna Matata Una forma de ser Pero, pero porque te metes en problemas Pero, ¿qué? Hay que esperarnos tantito Para que se acumulen Venga, venga Es que unos se regresan Unos se regresan ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gordo! Es la última reliquia No me dejan pasar Estos inútiles No, no me van a dejar pasar Vámonos No, van a matar el compa No No Sí, se quedó atrapado A ver ¿Qué vamos a hacer? Vamos a intentar Que nos ataquen a nosotros Sí, sí, provoca un poquito de ansiedad No, es que si me meto ahí Me voy a quedar atrapado también A ver, yo solo espero que me sigan La mayoría Ya revivió Vamos a poner las serpientes de este lado A ver si se dispersan un poco para abajo La planta debe dispersar a otros Ya revivió el otro Venga Venga, sí se puede amigos, sí se puede No, azul Venga azul Venga No Buen intento, buen intento Mira, vamos a darles la... I, no, ya se viene acumulando por allá Vamos No dispares No dispares, ve Ve No Métete, 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 métete Métete la maldita reliquia, inútil Un héroe ha fallado XD XD He fallado, mamá Arigato, mamá Vámonos Ya no quedan árboles Ah, sí quedan árboles Ahora ya me quedé atrapado No puedo salir de ahí Ya Voy a ponerle plantita Vente para acá Azulín Ay, ay, ay Madre mía Llevamos cuatro horas de stream Está libre Venga Venga Go 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 Sí Se consiguió Sí 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 Ay Echad las fortalezas abajo Bien hecho Pero debemos prepararnos Para nuevos ataques Solo nos tomó una hora y media Pues bien muchachos Muy bien hecho Muy bien hecho Muy muy bien hecho Pues ya se acabó, ¿no? ¿O qué? Victoria Has vencido Neutralizado abandonado el juego ¿Ya? ¿Es todo? Bueno, pues También por mi cuenta es todo Chicos Nos vemos Muy pronto